Yo sé que a ustedes les encanta Rainbow Friends Y también les encanta Piggy Y si juntamos los dos ¡Tenemos Piggy Rainbow Friends! ¡Es que está George infectado! ¿Qué le pasó que se transforma en Blue? ¡Es que le cae babeta de abajo de la boca! Porque hoy chicos vamos a jugar ¡Está bien George! ¿Qué se calla en piso, pobrecito? Porque hoy chicos vamos a jugar Piggy Rainbow Friends Donde vamos a tener que ayudar a George a escaparse del lugar de los Rainbow Friends Así que antes que nada recuerden dejar muchos likes si les gustan este tipo de video Y si quieren que juguemos al capítulo 2 cuando salga Pero ahora vamos a jugar ¡Señorita! ¡Necesito ir al baño! ¡No puede ser que George se haga pis siempre! ¡George no aguantá ni un segundito! ¡Cuidado que capaz que choca el colectivo! ¡Que acaba de chocar el colectivo! ¡Pero qué! ¡No George! ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó al ojito? ¡Pobre George que acaba de chocar! ¿Cómo te extrañaba compañero? ¡Hace cuánto que no lo vemos a George pero lo trajeron al lugar de Rainbow Friends! ¡No George! ¿Qué hiciste? ¿Qué está Blue? ¿Qué está Blue acá? ¡Hay alto miedo! ¡Es que tenemos puertas! ¡Puertas celestes! ¡Dale George! ¿Por qué siempre te metes en problemas? ¡O te infectan y te convierten en Piggy! ¡O tenés un accidente! ¡Tumón! ¡Que necesitamos tijeras para abrir! ¡Y que estamos en el lugar de los amigos! ¡Que es exactamente igual a Rainbow Friends esto! ¡Pero qué! ¡Oh! ¡Puerta blanca! ¡Por acá nos vamos a escapar! ¡Tumón! ¡Dale! ¡Que me apareció el monstruo en la cara! ¡Es injusto eso! ¡Dale George! ¡Cuidado que aparece Blue! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Lo que no apareció! ¡Dale George! ¡Con cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Que viene Blue! ¡Pero qué es ese Blue! ¡Que aparece el papá de George! ¡Corre George! ¡Corre! ¡Que te atrapa! ¡Corre! 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 ¿Qué es eso? ¡Que no me deja pasar! ¡Que ahí viene! ¡Que ahí viene Blue! ¡No Blue! ¡Dale por favor! ¡Déjame pasar! ¡Dale Blue! ¡No te quedes trabado Blue! ¡Dale! ¡Que se quede trabado! ¡Corre! 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 ¡Tú que ir saltando porque me alcanza! ¡Tengo que ir saltando porque me alcanza! ¡Que es muy rápido Blue! ¡Corre! ¡Bien! 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 ¡Creo que lo podemos pasar! ¡Creo que lo podemos pasar! ¡Ahora podemos pasar! ¡¿Por qué nadie me dijo que era tan difícil este juego?! ¡Acá también hay que traer tijeras! ¡Acá también hay que traer tijeras! ¡Corre Cerso! ¡Oh! ¡Que estamos llegando a la puerta azul del mapa! ¡Toma! ¡Bien! ¡Y acá vamos a tener un ítem! ¡Por favor! ¡Decime que hay un ítem! ¡Por! ¡Oh! 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 ¡Que se quedó trabado! ¡Que se quedó trabado! ¡Aprovechá el bug Cerso! ¡Aprovechá el bug! ¡Oh! ¡Que acá no hay nada! ¡Dale por lo bajar Cerso! ¡Pero qué hace Blue ahí! ¡Que parece George infectado! ¡Que tiene la coronita y le falta el ojo encima! ¡¿Qué? ¿Se lo comió Blue? ¡A ver! ¡Vamos a buscar por este lado! ¡Tenemos puerta roja y el teatro! ¡Que no se puede entrar al teatro! ¡En serio! ¡Puerta naranja! ¡Pero cuántas puertas que hay acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos yendo a la parte de Orange! ¡Oh! ¡Tarjeta roja! ¡Sí! ¡El primer ítem! ¡Que tenemos el primer ítem en la mano! ¡Vamos que tenemos tarjeta roja! ¡Pero por acá no vamos hasta la base de Orange! ¿Dónde estamos yendo Tomá? ¡Ahí ahí para poner la tarjeta roja! ¡Abrirse un bien! ¡Nuestra primer puerta abierta! ¡Vamos! Espero que no esté Green o que no esté Yellow No sé, que no haya ningún otro amigo por acá que me quiera matar ¡Vamos para el teatro! En el teatro tiene que haber algo, pero seguro Yellow, Green, Orange ¿Hay alguien por acá? ¡Oh! ¡¿Qué están las tijeras?! Bien, no, tengo que dar toda la vuelta Tenemos que dar toda la vuelta y volver a abrir lo que estaba con las tijeras ¡Dale! ¡Pero está Blue de ese lado! ¡¿Cómo voy a pasar?! ¡Dale! ¡Volvemos rápido por favor que no se destrabe Blue! ¡Se llega a destrabar Blue! ¡Y no sé si voy a pasar este juego! ¡Es que va demasiado rápido! ¡Hola Blue! ¡Me dejas pasar por favor! ¡No quiero que me mates! ¡No me vas a matar si paso por ahí, ¿no? ¡Pasa, Cerso! ¡Pasa! ¡Que se queda atrabado! ¡Que se queda atrabado! ¡Aprovecha el Blue, Cerso! ¡Aprovecha el Blue! ¡Aprovecha el Blue! ¡Oh! ¡Ya vi naranja! ¿Qué podemos abrir la naranja? Yo creo que antes de abrir la naranja igual Deberíamos volver al principio a cortar el lugar que teníamos acá también Y ahora agarramos la llave naranja, ¿no? Ok, cortamos acá los cables Después vamos a tener que bajar Ahí seguro que está Green Estoy segurísimo de que por ahí va a estar Green Rápido, vení para acá, Georgie Agarremos la llave naranja Y esta puerta está cerca ¡Ay! Pero tengo que pasar por Blue otra vez Por favor, Blue, no me mires Por favor, Blue, no me mires ¿Quién no me vio? ¿Quién no me vio? ¡Vamos! ¿Qué puedo pasarlo? Es que corre demasiado rápido el muchacho Ok, por acá está la puerta ¿Va a estar Orange acá? ¿Va a estar Orange? ¡Me cerró la puerta! ¿Pero qué? ¡No! ¿Qué hace Orange acá? ¡No! ¡Necesito tarjeta verde! ¿Pero dónde sacó la tarjeta verde? ¡Salí Orange! ¡Salí Orange de acá! ¿Cómo salgo de este lado? Se abrió... ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Se abrió la puerta! ¡Me va a seguir, ¿no? ¡Me va a seguir Orange! ¡No! ¿Qué hora? Tengo dos amigos buscándome Vamos al tubo Vamos a ir por el tubo que abrimos antes, Georgie Por favor, no quiero que te maten Ahora sí, vamos por acá abajo ¿Y qué hay? Por favor, ¿qué no está Green? ¡Green, no estás de este lado! ¡No! No quiero que me atrape Green ¿Qué hace Green ahí? ¡Es que está moviendo las manitos! ¡No, Green! ¿Serás ciego como en el juego? Capaz que ciego como en el juego ¿Me ves, Green? ¿Me ves acá o no me ves? ¡Que no me ves! ¡Que saco la lengua! ¡Que estás sacando la lengüeta, Green! ¡Salí Green, por favor! ¡Decime que hay algo acá! ¡La llave roja! ¡Pero dale que está travado ahí, Green! ¿Cómo hago para agarrar la llave roja? ¡Aprovecha el boxerso! ¡Vos aprovecha el boxerso! ¡No sé cómo pasé por ahí! ¡Que pasé de casualidad! Entonces, ahora tenemos que ir a la puerta roja Y ahí estará la tarjeta verde Por favor, decime que está la tarjeta verde ¿Dónde era la puerta roja? ¡Que no me acuerdo! ¡Si no me acuerdo mal, era por acá arriba! Ahora tenemos a Orange, a Blue y a Green Espero que estén todos travados Que si no, no nos lo pasamos ¡Toma! ¡La tarjeta verde! Vamos a tener que ir a ver a Orange otra vez ¡Orange! ¡Te traje comidita! ¡Por favor, no me com! ¿Dónde está Orange? ¿Desapareció Orange? ¿Orange? ¿Estás por...? ¿Se fue de vuelta a su cueva o qué? ¿Que desapareció? ¿Una escoba? ¿Que me van a hacer barrar el piso o qué? ¿Dónde va la escoba? Que no vi ningún lugar donde vaya la escoba Ah, capaz que en la parte de abajo Capaz que en la parte de abajo Es que no revisé todo bien Capaz que acá abajo podemos poner la escoba ¡Hola! ¿Qué tal, Green? ¡Vengo a barrer! ¡No, por favor, no te destrabes, Green! ¡Por favor, no te destrabes! ¡Que encima me quedan cuatro minutos, Green! ¿Me puedes dejar barrer el piso en paz? ¿Y dónde va la escoba? ¡No, que ahí está Orange! ¡Orange, por favor! ¡No, Orange, por favor! ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Quién nos había escondido en la... Se destrabó Blue ¡Adiós, Blue! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Por favor! ¡Que esto está re difícil! ¿Y qué destrabas con esto? ¡Que no hay nada para destrabar! Hay algo que creo que no estoy encontrando, ¿eh? No puede ser que la escoba no vaya a ningún lado ¡Aquí hay una puerta! ¡Oh, cuero en tu voz! ¿Por qué abrimos una reja con un palo? ¡No tengo idea! ¡La llave en blanca! ¡Sí que nos escapamos! ¿Nos escapamos? ¿Nos escapamos? Creo que no hay nada más Creo que no hay nada más ¡Cuidado que viene Orange! Por favor, Celso, no te fueras Por favor, Georgie No te fueras que me tengo que escapar ¡Vamos, rápido, Georgie! ¿Y para dónde ir ahora? Que estoy perdido Y me quedan tres minutos nada más ¿Es que podemos pasar por acá también? Que por esta parte del mapa no había venido Por favor, que me lleve hasta la sal... ¡Está atrapado en la puerta! ¡Dale, en serio! Vine por un callejón sin salida ¡Corre, Georgie! ¿Qué? ¿Dónde es que estoy re perdido? ¿Cómo llego hasta la salida? Corre, por favor, que no esté Orange Orange, no te hayas quedado atrapado ¡Que estoy arriba! Está mimiendo ¿Cómo voy hasta la salida si está Orange ahí? ¡Dale, Orange, que tengo que subir! ¡No! Se habíamos destrabado el otro lado, ¿no? Creo que puedo ir por abajo por donde estaba Green Y llego hasta el otro lado Por favor, Celso, que queda un minuto y medio nada más ¡Dale, subir, Celso! ¡Un minuto y medio! ¡Corre, corre, corre! Pero, pará ¿No teníamos una puerta celeste también? ¿What? ¿No necesitamos abrir? ¿Capaz que en la puerta celeste hay un secreto? O ahora vamos a encontrar la llave celeste Por favor, Celso Aquí vamos a la parte del cumpleaños ¡Sí, tomá! ¿Qué estamos en...? Acá vamos a encontrar la puerta celeste Por favor, rápido, Celso Por favor, rápido, Celso Que no quiero perder Me tengo que escapar ahora, Celso ¡Dale! ¿La salida? ¿La salida? ¿Lo ganamos? ¿Lo ganamos? ¿Lo ganamos en la primera? ¿Sobreviviste? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Rebofer! ¡Sobrevivimos! No lo puedo creer Por ahora tenemos el capítulo número uno Nada más, chicos Si quieren que juguemos este juego Cuando salga el capítulo número dos Tienen que dejar like Y dejarlo en los comentarios Pero por hoy Les mando un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chao! K billedit It's Murdart Muz好的 Muzica 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 Gracias por ver el video.